Feliz, que deseamos así, cumpleaños a otra, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, hasta el año de fin. ¡Uno! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Sopla! ¡Háganle a decir sople! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Sopla la velita! ¡Sopla!